Hace un mes que estoy a dieta Ya usted verá, y que yo cuando la cojo sigo hasta la madrugada Ya usted verá, me baja Hoy es sábado y mañana es día de fiesta Esta noche yo me voy a emborrachar Usted verá que mucho vamos a gozar esta noche Porque mañana es día de fiesta, ¿oyó? Mañana es un día de fiesta, cariño Vamos a gozar Que hace un mes que estoy a dieta, cariño Y hay que aprovechar Mañana es un día de fiesta, no me lo discuta usted Mañana es un día de fiesta, no me lo discuta usted Que yo tengo el almanaque en español y en inglés Y mañana es domingo de San Garabito De pico, de gallo, de gallo contero Pasó un caballero vendiendo romero Y un poquito para mi pollito Me dijo que no, me puso a llorar Con un gatito me hicieron callar Te cogí Ahora sí que vamos a gozar, pero mucho Vamos Mañana es un día de fiesta, hasta por la manga Yo hace un mes que estoy a dieta, y esta noche usted verá Y que yo cuando la cojo sigo hasta la madrugada Ya usted verá Ya usted verá Como quiera que te ponga Vas a tener que llorar, oíste Ya usted verá Lo que no